La piscina veneciana es una de las opciones que tienes que contemplar. Tiene un precio bastante económico, son alrededor de 8 dólares por persona. Abajo de la alberca hay algunas cuevas donde los nadadores pueden ir a dar una vuelta. La piscina veneciana con sus rústicos acabados es un punto importante a visitar en la ciudad de Miami, Florida. Esta piscina se encuentra en Coral Gables, que es uno de los barrios más lujosos y costosos de todo Miami, Florida. Es construida en los restos de una piedra de cantera y coral con restos de mármol que la hace costosa. Y recalcando el hecho que es la única en todo Estados Unidos que está protegida por el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esta piscina se construyó en el año 1924, por lo cual la hace la más antigua de todo el país. En este lugar hay árboles, hay vegetación de 1920. Como pueden ver, todo el lugar está lleno de esta piedra. Debe de estar en un precio elevado la entrada, pues no es así amigos. La verdad, tiene un precio bastante económico, son alrededor de 8 dólares por persona. Pero si tú vives en esta localidad, simplemente vas a pagar 6. Abajo de la alberca hay algunas cuevas donde los nadadores pueden ir a dar una vuelta y pues sentirse totalmente sumergidos en un ambiente natural. Al venir a este vecindario, podrás encontrarte con casas con un acabado mediterráneo único en todo el estado. Y si tú quisieras comprar o construir una nueva casa, tendrías que adaptarte estrictamente al diseño que te piden en este lugar. Quiero que vean los acabados de esta pared, que realmente más que acabados, yo creo que es la misma descomposición de la piedra naturalmente. Incluso le están saliendo musgo, plantitas. Esto sí le da un tono único. Al ser uno de los lugares más antiguos de todo Miami, Florida, se siente ese ambiente. Aprovechando el calor de la ciudad de Miami, la piscina veneciana es una de las opciones que tienes que contemplar. Con un ambiente familiar, seguro y todas las comodidades para hacer de tu visita una experiencia inolvidable, sin duda es un punto que no te puedes perder en tu visita. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuál es la piscina más grande que ustedes conocen. Si les gustó este video, compartan, denle like y comenten. Yo soy Javi, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!